¡Eeeeh! ¡Hola mamá! ¿Pobre qué pasó? Es que Felipe está... perdiendo 3 materias Ay, no puede ser. Educación física, recreo y dibujo No, 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 no Déjeme escuchar. ¡Felipe! Pobre chido ¡Venga para acá! ¿Qué pasó? ¿Usted qué está haciendo con esa correa, mamá? Acabo de venir de donde usted estudia Ajá. ¿Mamá qué está haciendo? No, no, abuelita, vea. No, dígale que no No, dígale que no, abuelita Abuelita, ella siempre... Ella siempre es así conmigo, abuelita Así no es. Es por las buenas Sí, por las buenas, abuelita Ella siempre es así conmigo, abuelita ¿Cómo no se cagó, abuelita? Yo lo veo en televisión Sí, así hay cagüeta, ¿cierto? Ay, mamita, perdóneme Pero es que pobre chidito No me puedo poner a... Sí, abuelita Este es mi sojito de mi cara ¡Vaya para el cuarto! Téngale paciente Sí, abuelita Dios mío, tranquila, hija, tranquila Mire, mi hijita, tiene que llevarnos Por las buenas es que toca Porque eso así, con la correa A toda hora tampoco ¿Puedo salir más? ¡Váyase! Es que tengo una salida con unos amigos ¡No, no, no, no! Abuelita, dígale Sí, sí, chau, abuelita Chau, mi hijita, que le vaya bien Chau, 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 abuelita No, chau, 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 ¡Gracias!